No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Reírnos de la pereza es como reírnos de la fornicación. Es una abominación delante de Dios. Un cristiano no debe ser perezoso. Vamos a hablar entonces acerca de la pereza espiritual hoy. A partir del segundo de Pedro, capítulo 1, el segundo punto en sí, voy a dedicar casi todo el mensaje al segundo punto. Porque tenemos que curar ciertos conceptos y si tengo que ir más lento en el segundo punto, lo haré. Porque es muy importante distinguir entre la gracia salvadora de Dios y luego nuestras obras. Simplemente para que no haya confusión hoy en la congregación, en el segundo punto, cuando hablo sobre nuestras responsabilidades, a lo mejor tendré que ir lento. Porque hay muchos matices que tenemos que tener claros como congregación. Y los matices que estoy dando hoy, luego, pues, necesitaremos conocerlos para luego enero cuando volvamos a retomar las predicaciones. Porque el domingo que viene, el siguiente, estaré predicando sobre temas relacionados con la encarnación del Señor y la Navidad. Así que hoy, segundo de Pedro 1, estamos predicando de la primera cláusula del versículo 5, pero bueno, vamos a leer del versículo 1 en adelante, porque también vamos a recapitular sobre lo aprendido. Así que si alguien podría leer, el segundo de Pedro 1, del versículo 1 hasta el 5. Y hoy solamente estamos predicando de la primera parte del versículo 5. Gracias. 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 Número 4. Así que Pedro aquí está aludiendo a los primeros cuatro versículos. Ya que Dios ha hecho lo que ha hecho, vosotros a la luz de esto, poned toda diligencia. Entonces, de nuevo, repito un principio que tenemos muy curado en la iglesia. ¿Qué es primero? ¿La gracia o la ética? La gracia. La gracia. Versículos 1, 2, 3, 4. La gracia de Dios en la salvación. Y la gracia produce ética. Una vida de obediencia. Si invertimos este orden, ¿qué pasa? Si ponemos ética antes que la gracia, ¿qué pasa? Salvos por obras, legalistas, religiosos, hipócritas. En efecto. Así que bien, Pedro empieza con la doctrina de la gracia salvadora de Dios y ahora alude a los primeros cuatro versículos aquí en versículo 5. Vosotros también, también alude a los primeros cuatro versículos. Por esto mismo, alude a los primeros cuatro versículos. La traducción, nueva traducción viviente pone, en vista de todo esto, es decir, en vista de los primeros cuatro versículos, esfuércense al máximo. Pues bien, ¿qué hace Dios en los primeros cuatro versículos? Y aquí estoy recapitulando lo que hemos predicado en estas últimas tres semanas. Pues bien, Pedro dice en el versículo 1 y 2 que Dios ha dado a los crecientes gentiles una fe igualmente preciosa que la fe de los crecientes judíos. Es decir, un cristiano gentil no tiene por qué judaizarse porque su fe es tan valiosa que la fe de un judío que cree en el Señor Jesucristo. En Jesucristo no hay varón, ni hembra, no hay esclavo, ni libre, ni tampoco hay judío, ni gentil, porque todos somos uno por la fe en el Señor Jesucristo. Cristo, pues, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, tú eres tan salvo como cualquier judío que cree en el Señor Jesucristo. Los judíos que no creen en el Señor Jesucristo van en rumbo a la perdición eterna. Así que el Antiguo Testamento nos profetizó también de que el Mesías iba a salvar a los gentiles. Aquí tenéis una sola profecía. Isaías 11, versículo 10 dice, ¿Quién es la raíz de Isaías? Cristo, el hijo de David. Estará la raíz de Isaías, el que se levantará a los gentiles y los gentiles esperarán en él. El Mesías judío iba a salvar a los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí en esta mañana? Todos somos gentiles. Dios ha cumplido su promesa. Cristo ha salvado a los gentiles. Alabado sea su santo nombre. Y en versículo número 3 hemos visto que Dios nos da todo tocante a la vida y la piedad. La vida significa... Renacer, regeneración. Piedad significa... Santificación. Y vimos, pues, la profecía de Ezequiel 36, 26 al 27. Lázaro, antes de poder andar, antes de poder quitarse las vendas, tiene que vivir. Tú eras Lázaro. ¿Os acordáis de la oración de Ariel el miércoles, no? Lázaro, sal. Dios te levanta de la muerte y enseguida empiezas a caminar, empiezas a andar. Dios te da vida y luego te va moldeando, puliendo, santificando, reorientando vuestros afectos y deseos. Dándote un nuevo corazón. Pues bien, Dios hace todo esto, según el versículo, por medio del conocimiento de Él. ¿Cómo puedes tú conocer al Padre? A través del Hijo. ¿Cómo puedes tú conocer al Hijo? A través del Espíritu. Y el Espíritu emplea dos medios. Un medio objetivo, que es la Biblia. Y un medio subjetivo, que es escribir la ley de Dios en nuestro corazón. Así que, Dios nos da todo lo que pertenece a la regeneración, a la santificación. Lo hace todo a través del conocimiento de Él, que es a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Y Dios, pues, se glorifica grandiosamente. Y todo esto ya fue profetizado en el Antiguo Pacto. No hay nada nuevo aquí. Os voy a dar, pues, algunas pruebas con citas que vimos la semana pasada. Cinco conceptos clave en los primeros cuatro versículos son justicia, fe, vida, piedad y conocimiento. Así que tenemos un par de citas en cuanto a cada tema. Si quieres, Frank, justicia. Isaías 53, que Nico leyó esta mañana. Justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién es el siervo del Señor? Cristo. Cristo nos justifica. Y también nos cité Zacarías 3, 4. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestida de ropas de gala. Justificación. Nos quita el pecado y nos imputa su perfecta justicia. Segundo término que vimos la semana pasada fue la fe de los gentiles. He aquí mi pacto es contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No dice de los judíos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesa hecha a Abraham. Entonces, la bendición abrámica alcanza a los gentiles. Dios ha cumplido su profecía a Abraham. Porque en esta mañana aquí tenemos 70 gentiles redimidos. Dios ha cumplido su promesa. Luego también os cité varios pasajes de Isaías, Oseas. Incluso os cité Génesis 3, 15. Para aludir esta idea de que Dios iba a dar fe a los gentiles. Tercera palabra. Conocimiento. Jeremías dice. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Yo perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. Y en este texto más extenso. Dios dice que le vamos a conocer. Porque él se va a encargar de escribir su ley en nuestro corazón. O sea, conocemos directamente a Dios. Amamos a Dios. Conocimiento salvador de Dios. El cuarto término empleado por Pedro en estos cuatro versículos. Es vida y luego piedad. Y os puse la profecía de Ezequiel. Que para mí es mi profecía favorita del Antiguo Testamento. Aquí a la izquierda tenemos regeneración. Y luego a la derecha tenemos santificación. A saber, vida y piedad. Así que antes de que podamos obedecer a Dios. Dios nos da un nuevo corazón. Pone dentro de nosotros un espíritu nuevo. Quita de nuestro corazón el corazón de piedra. Nos da un corazón de carne. Pone dentro de nosotros su espíritu. Y luego, después de nacer de nuevo. Él hace que andemos en sus estatutos. Que guardemos sus preceptos. Y que los pongamos por obra. ¿Qué sucede primero? Regeneración o santificación. En efecto. Perfecto. El creyente verdadero entonces disfruta de su santificación porque ha sido regenerado. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora sirve como una plataforma para lo que vamos a decir ahora. Porque yo sé que el versículo 5 es un versículo ético. Enfocado en nuestra obediencia. Y el problema a la hora de predicar textos que hablan sobre nuestra obediencia. Podemos salir del culto con un espíritu tal vez legalista. Hipócrita. Pues tengo que cumplir con esto. Y tengo que cumplir con lo otro. Y no tenemos nuestro corazón afirmado en la gracia. Así que hoy. Antes de predicaros sobre la ética. Quisiera pues recordaros todo lo que hemos venido viendo en estas semanas. Cuando predicamos sobre la gracia salimos del culto contentos y felices. Pero cuando predicamos sobre la ética salimos tristes. A veces desanimados porque Dios nos va dando toques de atención. Pero hermano. Recuerda. Que primeramente afirmamos nuestro corazón en la gracia. Somos salvados. Y a partir de esta realidad ahora vamos a andar en obediencia a la de Dios. Así que en primer lugar. Dios ha hecho todo lo que hemos visto en los primeros cuatro versículos. Dándonos justicia. Fe. Conocimiento. Vida. Y piedad. Y ya que Él ha hecho todo esto. Podemos disfrutar de la seguridad de la salvación. Pero. Antes de poder disfrutar de esta seguridad de la salvación plenamente. Tenemos que poner de nuestra parte. Y vamos a entrar en el segundo punto hoy. No van a haber muchos amenes. Porque la ética no es. Bueno no es popular. Pero hay que predicar la ética también. Segundo punto de mensaje hoy. Lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros. Tú y yo como creyentes. Y aquí estoy presuponiendo que sois creyentes. Si no sois creyentes. Lo único que yo tengo que decirte en esta mañana es. Arrepiéntete. Y cree en el Señor Jesucristo. No tengo nada más que decirte. Pero estas palabras éticas. Van dirigidas a los creyentes. A los regenerados. Bien. Lo que nosotros. Hacemos. En versículos uno al cuatro. Hemos visto. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo fue profetizado. Y llevamos casi un mes. Afirmando en nuestro corazón la gracia. Estamos felices. Y estamos contentos. Pero ahora tenemos que esforzarnos. Tenemos que sudar. Para la gloria de Dios. La gracia de Dios es la plataforma. Es la base. Es el fundamento. De nuestra ética. Y de nuestra obediencia. Aquí tenéis una cita de J.C. Rill. Dice lo siguiente. Tengamos ideas claras y sistemáticas. Del evangelio de la gracia de Dios. Nada más hará bien. Nada más. Hará bien. Alguno. En tiempos de enfermedad. En el día de la prueba. En el lecho de la muerte. En los desbordamientos del Jordán. Porque te predico domingo tras domingo. Acerca de la gracia salvadora de Dios. Y el evangelio. Porque yo te veo en tu lecho de muerte. Y cuando tú estés en tu lecho de muerte. Yo quiero que estés en tu lecho de muerte. En paz. Yo quiero que estés gozoso. Yo quiero que tú salgas de esta vida. Feliz y contento en el Señor. Por esta razón no predico. Según la filosofía del tiempo. No voy modificando la palabra. Para caer bien la congregación. Yo os predico el evangelio de la gracia de Dios. Porque cuando estéis en vuestro lecho de muerte. Vais a agradecerme la labor que he hecho. Aunque a lo mejor ahora mismo. No veáis las cosas de esta forma. Pero cuando estéis a punto de morir. Podréis alimentaros en el evangelio. Predicándoos la gloria salvadora de Dios. Pues bien. La gracia es la base. La gracia es la plataforma. Pero. Pero. Para poder disfrutar de la seguridad de la salvación. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar. Y es aquí lo que Pedro dice en versículo 5. Dice. Vosotros también. Y aquí Dios ha hecho lo que ha hecho. Vosotros también creyentes gentiles. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo. Bien. Yo os digo. Hermanos. Si vosotros no esforzáis en las cosas del Espíritu Santo. No podéis tener la seguridad de la salvación. Algunos podrían decir. Ah. Esto suena. A salvación por obras. Una aclaración. La salvación es 100% por la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí sois salvos por las obras? Nadie. ¿Quién ha guardado la ley de Dios a la perfección? Cristo. ¿Y fuera de Cristo quién? Nadie. Entonces. Fuera de Cristo. No hay salvación posible. Somos salvados 100% por la gracia y salvador de Dios. Amén. La salvación es una cosa. La seguridad de la salvación es otra cosa. No confundamos la salvación con la seguridad de la salvación. Así que. Hay muchas personas hoy día. Congregadas en la iglesia del Señor. No tienen la seguridad de la salvación. Pero son salvos. ¿Por qué? Porque creen el Evangelio. Creen que Cristo ha muerto por sus pecados. Creen que Cristo resucitó literalmente al tercer día. Y. Hay muchos que están ahora mismo en el cielo. Que nunca llegaron a disfrutar de la seguridad de la salvación. Estando aquí. En esta tierra. Pero. Si podemos disfrutar. De esta seguridad de la salvación. Pues vamos a. Vamos a trabajar. Y vamos a esforzarnos. La salvación es una cosa. 100% por gracia. La seguridad de la salvación es otra cosa. Y ahí sí. Entra. Diligencia. Solicitud. Esfuerzo. En las cosas del Señor. Bien. Antes de desarrollar esta idea de diligencia. Me gustaría hacer dos comentarios breves. Que nos van a ayudar a entender este mensaje hoy. Primera cosa. Que dijo Doris el domingo. El miércoles en el curso de oración. Yo prefiero. Dudar de mi salvación. Siendo salvado. Que creyéndome salvo cuando no lo soy. Es mejor. Que tú tengas dudas de tu salvación. Siendo salvado. Que. Creerte salvo cuando no lo eres. Amén. Así es. Mucho mejor ir al cielo con tus dudas. Que al infierno con tu seguridad. Así que en primer lugar. 100% de acuerdo. Amén. Pero. Sí. El regalo de la seguridad de la salvación. Está. Pues vamos a intentar. Pues alcanzarlo. Por la gracia de Dios. Segundo comentario. Si tú estás dudando de tu salvación en esta mañana. Es una buena señal. Si tú estás dudando de tu salvación. Es una buena señal. Porque casi siempre es la señal. De que tú de verdad eres un hijo de Dios. Porque los incrédulos. Y los que tienen el corazón endurecido. No se preocupan por estas cosas. Si a lo mejor un domingo por la mañana. Cuando la palabra está siendo predicada. Bueno hay emociones. Pero son emociones fugaces. Pasejeras. Pero un verdadero cristiano. Es aquel que se preocupa. Por el estado de su alma. Así que quiero consolar. A las amadas ovejas. De esta congregación. Que estáis peleando con este tema. El mero hecho. De que tú te estés comiendo el coco. Día tras día. Por el asunto de tu salvación. Es bueno. Revela que hay vida espiritual en ti. Así que no te desanimes. Amada oveja del Señor. Estas dudas. Son propias. De cristianos. Pero también como pastor. Quiere consolarte. Y decirte que tú también puedes disfrutar. De la seguridad de la salvación. Bien. Con estos dos comentarios. Primero. Es mejor tener dudas. Que creerte salvo cuando no lo eres. Y también en segundo lugar. Tener dudas. Es una señal de vitalidad espiritual. Ahora pues. Vamos a estudiar este tema. De la seguridad de la salvación. Y la diligencia. El aspecto activo. De nuestra salvación. Porque Dios quiere que tú sepas. Que tienes vida eterna. Primero Juan 5.13 dice. Yo os he escrito. Estas cosas. Para que. Sepáis. Sepáis que tenéis. Vida eterna. Juan quiere. Que tú sepas. Ciertas cosas. Y Pedro aquí también quiere. Que tú disfrutes. De una entrada amplia y generosa. En el reino de Dios. Bien. Vamos a empezar. Después de estos comentarios. ¿Qué es entonces la diferencia entre. La salvación. Y la seguridad de la salvación. Pues la salvación es lo que Dios ha hecho en Cristo por ti. Lo que Dios ha hecho por el Espíritu Santo en ti. 100% de Dios. Soli Deo Gloria. Somos salvos por la gloria de Dios. La seguridad de la salvación. Sin embargo. Si depende de nuestro esfuerzo y diligencia. En cuanto a la salvación. Dice Romanos. No es del que quiere. Ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Pero con respecto a la seguridad de la salvación. Hay que trabajar. Hay que perseverar. Hay que esforzarnos. Como dice 1 Timoteo 4.7. Ejercitándoos para la piedad. Así que. En una palabra. La salvación no depende de tus obras. Y si enseñamos otra doctrina. Somos unos herejes. Tremendos. Pero la seguridad de la salvación. Si depende de tus obras. Depende de tu esfuerzo. Depende de tu diligencia. Recuerda. Una cosa es la salvación. Otra cosa es la seguridad de la misma. Así que en términos teológicos. La salvación es monergista. De uno solo. De Dios. La seguridad de la salvación y la santificación son sinergistas. Hay una cooperación. Y aquí tenéis una maravillosa cita de Sugel Michelin. Y dice lo siguiente. La gracia de Dios se opone al mérito. Porque no somos salvados por obras. Pero no al esfuerzo. Una persona salvada se esfuerza. Si no habéis visto el sermón titulado. ¿Cómo perseverar hasta el fin de Sugel Michelin? Por favor, poned en YouTube al acabar el culto hoy. Hebreos 6, versículo 12. Sugel Michelin. Descarada el mensaje. Dura 50 minutos. Escucharlo. Porque este mensaje te va a ayudar a entender todo lo que voy a estar explicándoos. Hoy y luego en enero. La gracia de Dios. ¿Cómo perseverar hasta el fin? Luego también seis preguntas más directas después del culto. Para no desfiarnos. ¿Cómo perseverar hasta el fin? De parte de Sugel Michelin. Bien, un par de ejemplos para ayudaros en este sentido. Ilustración número uno. Pregunta. ¿Cuántos hermanos aquí, por favor, levantad la mano, vais al gimnasio una vez a la semana o hacéis algo de deporte en tres semanas? Levantad la mano, por favor. Un 30%, vale. Bien. Digamos que un 30% de los que estáis aquí en esta mañana, hacéis deporte, vais al gimnasio en tres semanas. Bien. El restante 70% que no vais al gimnasio una vez a la semana, si tú estás haciendo deporte, se supone que estás en forma o en mejor forma de lo que estarías si no fueras. Una cosa es estar en forma, otra cosa es estar vivo. ¿Entendéis? Todos estamos vivos, no todos estamos en forma. Ilustración número dos. Un matrimonio. Tú puedes estar casado, pero otra cosa es disfrutar de tu vida conyugal con tu esposa. Entonces, si yo estoy vivo, ¿cómo puedo estar en forma? Esforzándome. Yendo al gimnasio, con Mila, atiendo las pesas, con Diana, ¿no? Con Priscila, para la gloria de Dios. Como hacen las hermanas todas las semanas. Y luego me pongo en forma. ¿Cómo puedo disfrutar de un matrimonio feliz? Esforzándome, luchando, haciendo bien, bendición de mi esposa. Así que, una cosa es estar vivo, otra cosa es estar en forma. Una cosa es estar casado, otra cosa es disfrutar del matrimonio. Una cosa es ser salvo, otra cosa es tener la seguridad de la salvación. Son dos cosas diferentes. Así que, ¿cómo podemos disfrutar de la seguridad de la salvación? Esforzándonos, siendo diligentes, renunciando a la pereza. Así que, bien, estas dos ilustraciones son útiles. Porque nos enseñan que la salvación no es lo mismo que los beneficios que emanan de la salvación. A saber, la seguridad de la salvación. Y para tú poder disfrutar de tu seguridad de la salvación, tienes que ser diligente en los medios de la gracia. Tanto los públicos como los privados. Y voy a acabar el mensaje hoy hablando sobre los medios de la gracia. ¿Qué son? Y los pondremos aquí en la pantalla. Pues bien, tu seguridad de la salvación depende de tu esfuerzo. Depende de tu santificación. Y como bien dijo el profeta Ezequiel, Dios nos regenera con el fin de santificarnos. Y ahora voy a defender la idea bíblica de que la santificación es una obra de dos. De Dios y del hombre. Voy a empezar con algunas citas que resaltan la obra de Dios en la santificación. Y luego algunas citas que resaltan la obra del hombre en la santificación. No en la salvación, en la santificación. Primero, Dios. Filipenses 2, versículos 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios. Vuestra santificación depende de Dios. Prueba número dos de que la santificación es de Dios. Hebreos 13, versículo 21. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ¿quién obra en nosotros lo que es agradable delante de él? Dios. O sea, Filipenses dice que es Dios, Hebreos dice que es Dios, la salvación, pues, es de Dios. Y la santificación. Y aquí podemos caer en un extremismo. Y aquí, pues, ya estoy pensando, ¿no? Concretamente en un campo más bien reformado, ¿no? Un extremismo que nos lleva a decir, ya que mi santificación es de Dios. Aquí me quedo viendo una película con los brazos cruzados en el sofá. Incorrecto. Si esta clase de lógica está en tu mente, estás razonando de una forma antibíblica. Porque ahora vamos a ver también que la santificación depende de nuestro esfuerzo. No la salvación, la santificación. Y voy a daros algunas citas. Primera cita. Bueno, segundo de Pedro, uno, versículo cinco. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Quién tiene que poner la diligencia? Vosotros. Texto dos, Filipenses dos, versículo doce y trece de nuevo. Ocupaos en vuestra salvación con temer y temblor. Así que Dios produce el querer y el hacer. ¿Pero quién se ocupa de estas cosas? Nosotros. Tercer texto. Primero de Juan, tres, tres. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, es decir, la esperanza de la venida de Cristo, se purifica a sí mismo. Tú, creyente, eres llamado a purificarte a ti mismo. Andar en santificación, apartarte del pecado. Yo podría seguir añadiendo a nuestra lista. Todos los mandamientos que tú ves en el Nuevo Testamento, podemos usar estos versículos para dar a entender que la santificación también depende de nosotros. Así que, la salvación cien por cien de Dios, la santificación progresiva, es una obra entre Dios y nosotros. Es verdad que algunos hermanos han dicho que la santificación es cien por cien de Dios, y esta frase es correcta en dos sentidos. Porque la santificación es un proceso de tres etapas. Primera etapa, santificación inicial. ¿Qué es la santificación inicial? Regeneración. ¿Quién obra en la regeneración? Dios. Así que sí. ¿Santificación inicial? Cien por cien de Dios. Punto número tres, luego vuelvo al dos. Punto tres, santificación consumada. ¿Qué es santificación consumada? Glorificación. ¿Quién obra en nuestra glorificación? Así que, una persona puede decir que la santificación es cien por cien de Dios, si está aludiendo a la santificación inicial o a la santificación consumada. Pero si estamos hablando de la santificación progresiva, y como regla general, 95% de las veces que hablamos sobre la santificación, aludimos a la santificación progresiva. Es una cooperación entre Dios y el ser humano. Tenemos que poner de nuestra parte y esforzarnos. La ilustración que más me gusta, en este sentido, es una apuesta por John MacArthur. Él emplea la imagen de, bueno, estamos en Almería, así que es fácil imaginar esto. Piensa en el mar, piensa en un barquito, tú has salido en tu barquito al mar y estás soplando el viento. El barco va moviéndose poco a poco, pero si tú quieres que tu barco empiece a moverse con fuego y con celo, ¿qué tienes que hacer? Subir la vela. Sí, el viento está soplando, amén. Dios está soplando con su influencia santificadora, pero tú como creyente en la barca, tú tienes que subir la vela. Y luego vas a poder avanzar en las cosas de Dios. Así que sí, Dios está obrando, pero nosotros también desempeñamos un papel importante. Pero hermanos, el gran enemigo de tu santificación no es solamente el pecado, sino la pereza. La pereza es tu peor adversario en cuanto a la santificación. De la misma forma que las hermanas que están yendo al gimnasio en Retamar todas las semanas, seguramente hay días, Diana, si no me equivoco, hay días que hace frío y tú no tienes ganas de ir al gimnasio, ¿verdad? Pero la hermana va al gimnasio, porque yo voy al gimnasio, porque soy una mujer de Dios y quiero estar fuerte en condiciones, ¿no? Así que tiene todas las razones para el gimnasio, hace frío, está oscuro hoy, no me gustaría salir hoy, pero va. Es diligente. Y de la misma forma las cosas espirituales, hace falta esta misma clase de actitud diligente. No siempre vas a tener ganas de orar. Yo como pastor, les puedo decir muchas veces, no tengo ganas de orar, pero oro. Hay días que no tengo ganas de leer la palabra, pero leo la palabra de Dios. No se trata siempre de tener maripositas en la barriga y cuando tengo mariposas, pues luego me pondría a leer la Biblia. No, ser diligente, esfuérzate, sé fiel al Señor. Es un asunto de obediencia. Así que, hermanos, la pereza va a matar tu vitalidad espiritual. Y Pedro es un judío. Y Pedro sabía todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba sobre la pereza. Lo que he hecho hoy es resumir diez citas apenas de proveedios para que veáis en primera persona qué piensa la Biblia sobre la pereza. Y todas estas citas van a tener implicaciones para nuestra vida espiritual. Vamos a empezar entonces con la primera cita del Proverbio 6, del 6 al 11. Yo voy a leeros todo el texto, solamente he puesto una parte para que la pantalla quede libre. Proverbio 6, del 6 al 11, dice Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no ha tenido capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga es más sabia que el vago porque la hormiga trabaja y luego disfruta de su esfuerzo. En el invierno tiene comida. Texto número dos. Proverbio 10, versículo 26. Como el vinagre a los dientes. Y como el humo a los ojos, así es el vago a los que lo envían. ¿Alguna vez has bebido vinagre? No lo hagas. No lo hagas. Si pones un poco de vinagre en una patata, sale riquísimo. Pero si tú tomas un trago de vinagre, vas a estar vomitando toda vez. Es asqueroso. ¿Alguna vez has tenido humo en tus ojos? ¿No es una sensación horrible, terrible y hasta te duele? Así es un vago. Tenemos aquí varios empresarios en nuestra iglesia. Y voy a repetir algo que dije hoy en la reunión de mi mercía. Tú eres un jefe. Si tú tienes un trabajador vago, por favor no te sientas mal por echar al vago a la calle. Tú delante de Dios haces bien en echar a los perezosos de tu empresa. Porque tú tienes que, como cristiano, tener una ética de trabajo. Somos esforzados y sudamos para la gloria de Dios. No creemos en ser vagos ni perezosos. Con toda libertad, hermanos, jefes, empresarios, con la bendición de Dios, haced las cosas bien. El trabajador vago es como vinagre en los dientes. Es como humo a los ojos. Número 3. Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea. Y nada alcanza. Suje Michelin, de hecho, predica sobre este versículo en el mensaje que os puse antes. Es decir, el perezoso desea. Desea mejorar su condición espiritual. Quiere crecer en las cosas de Dios. Sabe que no está bien en el Señor. Pero mes tras mes, año tras año. Aquí estamos cinco años más tarde. Y no he crecido ni una pulgada en el Señor. ¿Por qué? Sabe lo que tiene que estar haciendo, pero no lo hace. No lo hace porque es un vago. Porque es un perezoso y siempre inventa pretextos. Texto número 4. El camino del perezoso es como seto de espinos. Aquí la idea es que el vago siempre inventa pretextos. Excusas para no hacer nada. El perezoso solamente ve espinos. Y no quiere salir a caminar porque veo espinos hoy y no voy a hacer nada. Siempre inventa pretextos. Es decir, el perezoso quiere que los demás le den de comer. Pero un cristiano no quiere ser una carga para nadie. Y por lo tanto, el cristiano trabaja. Curra para la gloria del Señor. Y no solamente curra para no ser una carga para nadie. Trabaja para luego bendecir a otra gente. Fíjate en la mentalidad cristiana comparada con la mentalidad humana. No voy a hacer nada y voy a depender de todo el mundo. No un cristiano es dirigente. Es forzado. Da un vaso de agua cuando alguien está ahí tosiendo en el culto. Muchas gracias, hermana, por obedecer la palabra. Texto número 6. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Es el mismo ejemplo que la hormiga de antes. Ya que el vago no quiere trabajar. Luego, a la hora de la cosecha, no va a recibir absolutamente nada. No te fijes en el invierno. No te fijes en la condición del campo. Fíjate en el Señor que te manda a trabajar y sal a sudar para la gloria de Dios. Texto número 7. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Los comentaristas están divididos en cuanto al significado de este texto. El primer grupo de comentaristas dicen que es un versículo existencial. En el sentido de que un vago, ya que no está creciendo, no está avanzando a las cosas de Dios y sabe que tiene que estar avanzando, esta realidad le consume por dentro. Y le hace estar mal a nivel existencial, a nivel psicológico. El otro grupo de comentaristas dicen que este texto, ya que la cultura de aquel entonces era una cultura agrícola, quiere decir literalmente que el vago, como no quiere trabajar, va a morir. ¿Por qué? Porque no tiene que comer. Como no quiere esforzarse, como no quiere poner en su parte, pues va a morir de hambre. Así que existen estas dos interpretaciones. Pero de nuevo, el principio se mantiene en vigor. A saber, que el vago no va a crecer en las cosas de Dios. Entonces, texto número 8, mi favorito. Dice el vago, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Cuántas veces te has topado con un león en tu calle? Nunca. Un león no pasa por las calles. Bueno, por lo menos en Irlanda del Norte no vemos a leones por las calles. Ni tampoco en el Medio Oriente. Se queda en el campo, alejado de la sociedad. Pero aquí, el autor está siendo poco gracioso. Dice que el vago inventará, creará, fabricará la excusa que sea con el fin de no trabajar. Porque si de verdad esta persona fuera un hombre de Dios, ¿sabes lo que diría? Ah, hay un león fuera. Pues yo con el espíritu de Sansón, con el espíritu de David, yo voy a salir a aquel bicho y le voy a decir unas cuantas cosas. Ven aquí, gatito. O tú te vas de mi calle, o yo te parto la cara, o vienes conmigo a trabajar el campo hoy. Tres opciones, decidete tú. Así habla un hombre de Dios. Suda para la gloria de Dios. Se esfuerza, defiende a su familia y trabaja para la gloria del Señor. No inventa pretextos. No es un vago. Texto número 9, que tiene que ver con el tema de la hormiga también. Yo pasé junto al camino de un perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. He aquí por su campo. Habían crecido los espinos. Ortigas ya habían cubierto su faz. Su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminar de tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Como en el caso de la hormiga, ya que el hombre no quiere esforzarse, luego vemos caos en su vida. El cristiano, entonces, es verdad que pocos aquí, a lo mejor algunos tenéis campo, que estamos en la mayoría, pero podemos aplicar este principio a vuestro sector de trabajo. Vosotros que trabajáis en un despacho. Un despacho cristiano está ordenado, está limpio, está en condiciones, no hay caos. La vida cristiana en tu casa, tu hogar está en orden. Las cosas están, porque tú eres un cristiano, no eres un mundano. No crees en dejadez, no crees en hacer las cosas según el mundo. No, tú te esfuerzas para que tu vida esté en orden. Y también mira lo que dice la palabra. Si yo como anciano, si mi casa no está en orden, y mis hijos no están en sujeción, ¿qué no puedo hacer yo? Yo no puedo pastorear. Tengo que darme de baja y luego dar paso al pastor Ramón para que nos predique la palabra del Señor. El orden es clave en la vida cristiana. El desorden no glorifica a Dios. En el principio había desorden y caos. Viene el Espíritu Santo creando orden. La pereza no glorifica al Señor. Y texto número 10, y esto ya es gracioso. Después de todo lo que hemos dicho sobre el perezoso, el vago, mira qué cree el vago. En su propia opinión, no en la opinión de los hermanos santificados por la gracia de Dios, pero en su propia opinión, el vago es más sabio que siete que sepan aconsejar. Así es. Así es. ¿Quiénes son las personas que siempre están opinando, compartiendo sus ideas? Los vagos. Los que no quieren hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque la gente diligente está trabajando. Y no tiene tiempo para estar dándole a la lengua cada dos por tres. Está sudando y esforzándose para la gloria de Dios. Y por lo tanto, en el Nuevo Testamento, dice Pablo lo siguiente. Los voy a citar un pasaje ya muy fuerte. Dice Pablo, en 2 Tessalonicenses 3, del 6 en adelante, y os leí este pasaje ya el año pasado, en estas fechas. Os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. En términos nuestros, perezosamente. Apartaos de los perezosos en el nombre de Cristo. Apartaos de aquellos que no andan según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos aprendisteis de nosotros, ¿cómo tenéis que andar? No comimos de balde el pan de nadie. Trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros un buen ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estuvimos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco comas. Ahora bien, uno puede estar en el paro. Pero mientras tú estés en el paro, estás trabajando. Estás ayudando a tus hermanos en la fe. Estás yendo a la casa de José para pintar su piso. Estás echándole una mano a Ariel. Estás siendo activo y diligente. No puedes emplear el desempleo como un pretexto para no hacer nada. Mientras tanto, te esfuerzas y luchas para la gloria de Dios. Y Pablo sigue con la cita, en el versículo 11, mismo capítulo, 2 Tessalonicenses 3, 11, y esto va con lo que hemos visto en el décimo texto. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entre metiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajando coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y si alguno no obedece lo que estamos diciendo por esta carta, a ese señaladlo, no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Por qué es una persona vaga tan perezosa en la iglesia? Pablo lo dice. ¿Qué hace el vago con su tiempo libre? La lengüita. La lengüita, hermana. Chismes, murmuraciones, falsas acusaciones, opiniones, opiniones. Opiniones por WhatsApp, opiniones por Facebook, opiniones con los hermanos escondidos, siempre dando opiniones, siempre fomentando malestar, entre metiéndose en lo ajeno. El esforzado, el diligente, está sudando para la gloria de Dios. Y por lo tanto, no tiene interés en meterse en lo ajeno porque está tan ocupado en sus cosas. Y yo como pastor, tengo una esposa a quien servir, tengo una hija a quien disciplinar, tengo hermanos a quienes servir y bendecir. No tengo tiempo para estar entre metiéndome en lo ajeno. Hermano, a la luz de todo lo que estamos diciendo esta mañana, ¿eres tú un vago? ¿Eres tú un perezoso? No es gracioso. Esto no es gracioso, es un grave pecado. Tan grave como la fornicación, como la idolatría, la perefe es una abominación en el corazón de un llamado hijo de Dios. Tú tienes que sudar para la gloria de Dios y si tú no estás siendo activo, te aseguro de que en tu vida hay chismes. Te aseguro de que tú estás sembrando acusaciones falsas en la corazón. Te lo puedo asegurar, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Hermano, hermana, trabaja para la gloria del Señor. Señor, esfuércate. Sé productivo, no destructivo. No te creas más sabio que siete que sepan aconsejar. No vayas por ahí cada dos por tres, sembrando tus opiniones y luego divisiones en la iglesia. Y hermanos también diligentes en la congregación, entender, los vagos no son inocentes. Tienen que ser reprendidos. Vosotros que sois miembros de la congregación, si os enteráis de que hay hermanos vagos entre nosotros, tenéis que hacer vuestro deber y llamarles la atención en el nombre del Señor. Si tú, pues, hermano, quieres disfrutar de la seguridad de la salvación, no puedes ser un vago. De la misma forma que habías aplicado los principios de proveer Dios a la vida común y corriente, la misma regla de tres se aplica en los asuntos espirituales. Y aquí os voy a hablar ahora para acabar sobre los medios de la gracia. Tú no vas a poder disfrutar de la seguridad de tu salvación si estás siendo perezoso en tu utilización de los medios de la gracia. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué son, cuáles son los medios de la gracia? Pues bien, vamos a poner tres clásicas ahora en la pantalla y luego una cuarta que ha nombrado nuestro hermano Suge Michelin en su sermón. Empezaremos con las privadas, las, bueno, los medios de gracia privados y luego hablaremos sobre los cuatro públicos también. En primer lugar, a nivel privado, tú tienes que estar alimentándote de la palabra de Dios. Varones, maridos, padres, esta responsabilidad recae sobre vosotros. Tú eres el sacerdote del hogar, tú eres el profeta puesto por Dios, tú eres el rey, tú tienes que dar de comer a tu familia espiritualmente. No solamente proveer a nivel económico, sino también a nivel espiritual. Os digo también a los chavales que estáis entre nosotros, si sois solteros, os ruego en el nombre de Dios a no pensar en buscar chica si no tenéis una vida de consagración al Señor. Si tú ya siendo soltero no estás tomando en serie la palabra de Dios, no tienes una vida de oración con el Señor, definitivamente no es la hora de estar pensando en buscar una chica. Chicas, no os fijéis en chavales que no andan esforzados en las cosas de Dios, porque estos chicos os van a maldecir. Fíjate en un varón con fome a corazón de Dios, esforzado, diligente, no perfecto, pero un hombre que ama al Señor. Así que a nivel privado tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios y orando en casa con nuestras familias y a nivel personal. Tercer lugar, también un medio de gracia, bueno, clásico, el andar en santidad. José, por ejemplo, estando en Egipto, se acerca a la mujer de Potifar y ¿qué hace José con la mujer? Sale huyendo. No hay nada que vaya a matar tu seguridad de la salvación como el pecado. Si tú estás aquí hoy en esta mañana y estás tondeando con el pecado, o a nivel individual, o sembrando cisaña en la iglesia, te puedo asegurar de parte de Dios que tú no tienes la seguridad de la salvación. Porque Dios ha entrelazado estas cosas. Y el Espíritu Santo en ti, si tú estás morando en pecado, está triste, está contristado, según Efesios 4, versículo 30. Y una persona que tiene el Espíritu Santo contristado, no puede disfrutar de la seguridad de la salvación. Así que si tú estás tondeando con el pecado, y luego no tienes la seguridad de la salvación, por algo será. Por algo será. Apártate del mal. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados y encomiéndate al Señor. Y una cuarta cosa que Sugel ha mencionado en su sermón. Este ya es algo más suyo, pero los tres aquí son los clásicos que siempre citamos. Buena literatura. Estamos fomentando con los grupos de hombres, ¿no? Buena literatura. Estamos con Miguel Núñez. Enseñantes que transformaron el mundo. Y os animo, hermanos, a lo largo de la semana, que estéis todos leyendo buena literatura. Sana literatura para edificación en el Señor. Cada uno según su capacidad. Hay hermanos aquí que podéis leer un libro en dos días, ¿no? Hay dos hermanos que tendráis un mes. Pero que estemos edificándonos en buena literatura para alimentarnos, corregir nuestras ideas incorrectas. Y ahora bien, los medios de la gracia ahora públicos. Hemos hablado de los privados. Palabra de Dios. Oración, andar en santidad. Y luego buena literatura. Algo suje de Michelin, pero está bien. Y ahora los públicos. Nuestros deberes como miembros de la congregación. En primer lugar, lo que estáis haciendo en esta mañana. Uno, Palabra de Dios. Tenéis que estar expuestos constantemente a la palabra. ¿Por qué? Porque tú en casa, a veces nos pasa que solamente leemos el Salmo 23, ¿verdad? Porque el Salmo 23, ¡ay! Nos consuela. Es tan bonito. Y nos encanta el Salmo 23. Y luego el Salmo 91, si tenemos tiempo libre, ¿verdad? Y del Salmo 23 y del 91, nos salimos. Pero en la predicación de la palabra, ¡pum! Te habla Dios de una forma muy directa, incluso a partir de pasajes que nunca vas a leer en casa. ¿Entendéis? Así que es muy importante que estéis expuestos constantemente a la predicación de la palabra de Dios. No solamente dependiendo de vosotros a nivel subjetivo, sino a nivel objetivo desde afuera. Número dos, Oración Congracional. Oración Congracional es un medio de la gracia. Vosotros, ahora estoy hablando de los miembros. Vuestro deber es estar aquí en la Oración Congracional. Ahora bien, miércoles pasado, éramos 15 personas en la Oración Congracional. Dos personas no eran miembros. Trece personas de una iglesia de 59 miembros. Digamos 69 miembros. Es decir, un 75% de la membresía no está en la Oración Congracional. ¿Es verdad que hay hermanos que tienen niños? ¿Es verdad que hay hermanos que están trabajando? Mi pregunta es, ¿qué pasa con el restante 60% de esta membresía? Hermanos, os recuerdo, es vuestro deber estar aquí orando y clamando con los hermanos. Mira, en marzo, cuando experimentamos un auge de interés en la oración, éramos aquí 8, 9, durante meses, 5, 6 meses, y luego en marzo, la cosa empezó a crecer, Dios empezó a bendecir a la iglesia. Y ahora hermanos, llevamos un mes y medio, dos meses, con 14, 15 personas, en una iglesia de 60 miembros, con 70, 80 personas los domingos. Yo te pregunto, mira, a mí me puedes engañar. ¿Qué estás haciendo tú los miércoles por la tarde? Si tú estás entregado tu ocio, el miércoles por la tarde, yo ruego al Señor que traiga un espíritu de convicción de pecado sobre tu vida. Tu deber es estar con el pueblo de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. No el cine, no el deporte, no tus quehaceres. Primeramente el reino de Dios. Y hermanos, el ritmo de nuestra iglesia es muy llevadero. Un culto del domingo, un culto de miércoles, y cada dos sábados. No es para nada un ritmo agotador. Pero Dios ha prometido, bendecir a su iglesia cuando oramos juntos. Y si como miembros no nos estamos juntando, y no estamos clamando al Señor, no vamos a experimentar bendición de parte de Dios. De la misma forma que a partir de marzo, el Señor nos empezó a bendecir de forma impresionante, ya que hay declive en la oración, os aseguro que dentro del futuro próximo, vamos a ver la carne y el pecado florecer en nuestro medio. Es así. Dios bendice a la iglesia a través de la oración congregacional. Os animo pues hermanos, a nivel práctico, planificar vuestras semanas, dando prioridad a la búsqueda del Señor. Sois miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Tu primera prioridad es la iglesia del Señor. Y por lo tanto, vamos a orar. Hay gente que me ha dicho a mí, es que hace frío en diciembre. Hace frío en diciembre. Hermanos, vivimos en Almería. Vivimos en Almería. Hay hermanos que se convierten en Siberia. Y se bautizan en lagos de hielo. Y hace frío en Almería. Por favor, hermano. Pero ves, el perezoso siempre inventa pretextos. Siempre ve una razón para no cumplir con su deber. Y por lo tanto, es normal que no estemos andando en la plenitud del gozo del Espíritu. Porque no estamos clamando unidos en el Señor. Hermano, esfuérzate. Si tú estás dedicado al ocio, los miércoles por la tarde, espero que Dios te haga ver que estás fuera de orden bíblico. Yo entiendo que hay casos que son legítimos, y esto lo entendemos. Pero me refiero a los que sois miembros, estáis comprometidos, y no estáis cumpliendo con vuestro deber ante Dios. Eso forma parte también de la seguridad de la salvación. Usando los medios de la gracia. Y luego, número tres, congregarse, que bueno, involucra a los primeros dos. Y luego, en cuarto lugar, no en tercer lugar, en cuarto lugar, pasar tiempo con otros hermanos. Es decir, hay un grupo de hombres en Almería, estoy en los bienes con ellos, y me encanta. Estudiamos la depravación total otro día, y fue, wow, maravilloso. Luego estamos con los varones los jueves, en agua dulce los jueves. Luego las hermanas, en agua dulce los bienes, y las mujeres en Almería los martes. Magnífico. Excelente, gloria a Dios, por los grupos de hombres y grupos de mujeres. Pero, Cristo no murió por un grupo de hombres. Cristo no murió por un grupo de mujeres, Él murió por la eclesía, por la iglesia, por la congregación. Así que sí, hermano, si tú estás siendo diligente en tu labor, si estás comprometido con la iglesia local, y estás siendo fiel, luego, desde luego, disfruta del grupo de hombres, disfruta del grupo de mujeres. Pero si estos otros grupos, que sirven para reforzar la obra de la congregación, ahora se están ocupando más tiempo que la propia congregación, estáis fuera de orden. Cristo ha muerto por la congregación, por la eclesía. Un grupo de hombres no es eclesía, porque somos tíos, del mismo sexo, y más o menos de la misma edad. Pero en la iglesia son los dos sexos, hombres y mujeres, edades diferentes. Si yo estoy con un grupo de hombres, que tienen la misma edad que yo, mismo sexo que yo, estoy en mi zona de confort. No necesito ejercer mucho amor, porque claro, los hombres del mundo se juntan con hombres del mundo. Pero cuando estoy con la eclesía, tengo que ejercer amor. Tengo que amar a, bueno, a Carmen, porque es una mujer. Tengo que amar a los que son mayores que yo, los que son menores que yo. Requiere de un esfuerzo de amor. En primer lugar, en el miembro del cuerpo de Cristo, siempre está la congregación. Los otros grupos son una bendición, son un bono, son el postre, pero la congregación es la carne y la patata. Espero que no estéis dedicando más tiempo a grupos sueltos que a la congregación. Y de nuevo, el ejemplo que expuse esta mañana en la membresía. Si tu jefe te dice, la semana que viene, mira, te voy a dar una tarde libre esta semana. Escoge entre la iglesia el miércoles y el grupo de varones el viernes en Almería. Tú, delante de Dios, trabajas el viernes para poder estar con la congregación el miércoles. Así razona una persona con una mentalidad congregacionalista. Tenemos que tener cuidado con estos grupitos que son del mismo sexo o de la misma generación. No hay nada malo en esto siempre y cuando respalde la obra de la congregación local. Yo me acuerdo, mira, 17 años, yo me convertí al Señor. Estaba orando con los metadistas el martes, los pentecostales, el miércoles, y luego otros pentecostales y bienes. Trabajaba y estudiaba. Y tú me dices, ¿cómo puedes tú ir a tres cultos de oración si trabajabas y estudiabas? Porque planificaba mi semana. Y hacía las tareas. Son una obra para poder ir a orar con los hermanos. ¿Entendéis? Que vosotros que sois jóvenes aquí y no estáis orando, vuestro lugar es estar aquí. Tenéis que estar orando también con los hermanos. Los miércoles no penséis, bueno, como tengo 17 años, tengo que estar aquí jugando a videojuegos hasta que tenga 25 años. No. Vuestro lugar es aquí, con la congregación. Yo dejé de ir al grupo de jóvenes que me invitaban en Delfast, a un grupo de jóvenes y solamente querían entretenimiento y payasadas. Salí del grupo y me junté con los hermanos mayores. Y con los hermanos mayores aprendí a orar. Le costaba a principios, pero aprendí a orar. Aprendí a pensar como un hombre, no como un adolescente. Dios te va a ir santificando. Jóvenes también. Recordad, aquí estáis convocados para orar al Señor. Los otros grupos son excelentes. Amén. Pero no pueden reemplazar la iglesia, la congregación. Siempre en primer lugar, el pueblo de Dios. De nuevo, amados, si no estamos siendo diligentes en los medios de la gracia, tanto privados como públicos, difícilmente vamos a poder disfrutar del gozo del Señor y de la alegría de nuestra salvación. Así que yo os suplico en el nombre de Dios. Yo sé que estoy predicando a todos. Todos estáis en situaciones diferentes, pero si no estáis dando la talla en este sentido, arrepentíos pues en esta mañana. Pedí perdón al Señor. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente la voluntad del Señor Jesucristo, el cual derramó su sangre por la iglesia. Sé diligente y luego verás, tu esfuerzo dará su fruto como la hormiga en verano que luego recoge en la siega. Así que, amados hermanos en el Señor, espero que hayáis entendido estas exhortaciones. Pueden sonar fuertes, pero os recuerdo que he afirmado vuestros corazones en la gracia. Soy un predicador de la gracia de Dios, pero la gracia exige un esfuerzo también por nuestra parte. Y así que, hermanos, os animo a no ser vagos espiritualmente. Gracias a Dios, mire, yo doy gracias a Dios. Aquí en Almería, desde que estoy aquí viviendo con vosotros, yo estoy en una iglesia trabajadora. Esto me da alegría. Esto glorifica a Dios. Y hermanos, alabo a Dios por vuestras vidas. Pero también viene bien de vez en cuando un toque de atención para que nos esforcemos en los medios de la gracia. Así que hoy salí de aquí hoy pensando en la ilustración del gimnasio, en la ilustración del matrimonio, para disfrutar de los beneficios del gimnasio y del matrimonio, tienes que luchar y esforzarte. Para disfrutar de la plenitud de tu salvación en Cristo, aléjate de la pereza y la negligencia. Acuérdate de proverbios, acuérdate de Pablo, que si no somos diligentes, vamos a estar entre meternos en lo ajeno. Acabo hoy, entonces, con algunas preguntas. Y que cada uno, pues, examine su propio corazón en esta mañana. Hermano, te pregunto, ¿estás siendo diligente en los medios de la gracia? ¿Estás orándole al Señor? ¿Estás leyendo la palabra de Dios en casa? ¿Varones, maridos, estáis siendo sacerdotes en casa entre las cuatro paredes? ¿Hermanos, estáis peleando contra el pecado con todo vuestro corazón o estáis viviendo en vicios malvados? ¿Estáis alimentándoos de buena literatura? Y en cuanto a los medios públicos de la gracia, ¿cómo va tu vida de congregación pública? ¿Sois como los vagos que ven espinos y leones por todos lados? ¿O estáis siendo diligentes en congregaros? ¿La congregación de General Luque os conoce? ¿Andáis, hermanos, en la oración congregacional? ¿De verdad estáis colocando la oración congregacional como una prioridad? ¿O simplemente, bueno, haré un hueco el día que pueda? ¿De verdad has entendido que Cristo ha muerto por la iglesia? No por un grupo de hombres, no por un grupo de jóvenes, no por un grupo de mujeres. La iglesia, la eclesía, aquí es la expresión de la billeta trinitaria de Dios. Si no lo estás haciendo, hermano, te animo, pregunte a tu esposa después de acabar hoy la reunión, cariño, ¿estoy dando la talla en cuanto a los medios de gracia? Esposas, pregúntad a vuestros maridos, ¿estoy, amor, dando la talla en este sentido? Si no estáis casados con creyentes, pregúntale a un hermano maduro, una hermana madura después del culto, ¿tú piensas que estoy dando la talla aquí en la congregación? ¿Estoy siendo diligente en los medios de gracia? Y entender también que todo esto va a fomentar en vosotros un gozo, una alegría. Pero es normal que estemos decaídos espiritualmente si no estamos siendo diligentes en las cosas de Dios. Recapitulo, pues, comentándoos los dos puntos que hemos visto hoy. En primer lugar, empecé diciéndoos lo que Dios ha hecho por nosotros para que todo lo que os acabo de decir esté bien fundamentado. La gracia de Dios es la plataforma y la base de todo. Somos salvados por gracia, amén, vamos al cielo, amén, gloria a Dios. Pero en segundo lugar, os he hablado sobre lo que tú y yo tenemos que hacer y en estas semanas que siguen, estaremos viendo lo que Pedro nos enseña. Os he dicho, pues, que la salvación no es lo mismo que la seguridad de la salvación. Os puse el ejemplo del gimnasio y os puse el ejemplo del matrimonio. El gimnasio porque uno puede estar en forma pero otra cosa es estar vivo. Tú puedes estar vivo sin estar en forma. Y el matrimonio porque un buen matrimonio requiere de esfuerzo. Tú puedes estar casado sin disfrutar de una buena relación conyugal. Luego vimos que la santificación es sinergista. Dios obra y nosotros sobramos. No es sin la salvación. ¿La salvación de quién es? 100% de Dios. Pero en la santificación progresiva, punto dos, sí, sí, hay cooperación. Ahí tenemos que esforzarnos no quedarnos en el sofá con los brazos cruzados. Y luego, he acabado leyendo diez pasajes de proverbios para demostrarnos que la Biblia detesta la pereza y la negligencia. Os cité un pasaje de Pablo en Tesalonicenses diciendo que los vagos siempre crean problemas en la iglesia porque tienen la lengua muy larga y grande. Y luego acabé enseñándoos los medios de la gracia, haciendo un llamamiento a todos a examinar sus vidas a la luz de los medios tanto privados como públicos. Así que, hermanos, si veis un león hoy en la calle, sal de tu casa, mata al león para la gloria de Dios. Él estará contigo. Él te dará el esfuerzo y el poder que necesitas. Dios está obrando en ti el querer y el hacer pero ahora, hermano, ocúpate. Ocúpate. Sé diligente y no seas perezoso para la gloria del Señor. Que cada uno pues medite bien su corazón esta mañana. Vamos a orar al Señor y a ver si podemos acabar cantando cuán grande es Él. ¿Puede ser? Sí, vamos a cantándolo. Vamos a orar al Señor. Señor, te alabamos en primer lugar hoy por el Señor Jesucristo. Gracias porque todo lo que hemos predicado sobre la ética está fundamentado en la gracia salvadora de Dios. Señor, sé que algunos seguramente tendrán el corazón herido en esta mañana. Tú habrás hablado a corazones, Señor, reprendiendo. Pero, Padre, una vez más llévanos a la cruz. Llévanos a Cristo a encontrar el consuelo y nuestra salvación. Pero, Padre, en segundo lugar tú has entrelazado, tú has unido la seguridad de la salvación con la diligencia espiritual. Y lo que tú has unido no lo separe el hombre. Señor, yo quisiera como pastor que todos los miembros de mi congregación disfrutasen de la plena seguridad de su salvación, que andasen en el gozo del Espíritu Santo de Dios. Pero, Padre, grande de ti también puedo reconocer que si no hay diligencia, si no hay esfuerzo, si hay mortandad, Señor, espiritual en nuestras almas, pues desde luego que no vamos a crecer en ti, Señor. No puedo dar falsas promesas en tu nombre, Señor. No puedo decir paz a tu pueblo en esta mañana cuando no hay paz y si hay hermanos que no están haciendo las cosas bien delante de ti. Señor, te pido por favor que tú envíes en nuestros corazones un quebrantamiento, un espíritu de conversión a ti, Señor. Haré orientar nuestros pensamientos y prioridades para que demos primer lugar a tus medios de la gracia, Señor. Señor, te pido por favor como clamamos el miércoles, aviva la vida de nuestra congregación local, Señor. Pon fuego en nuestros huesos. No permitas que florezcan los tibios entre nosotros, Señor. Señor, llena nuestros cultos de oración congregacional, Señor, y no permita, Señor, que haya gente entregándose el ocio en vez de estar aquí consagrado a ti, Señor. como es su deber delante de ti de aclamar a ti, Padre, de todo corazón. Dios, yo entiendo que esta clase de cosas no puede ser obrada en el alma por, bueno, la elocuencia de un predicador, ni ruegos, ni nada semejante, sino por tu Espíritu Santo, Padre. Te pido, Señor, que produzcas en todos nosotros el querer y el hacer. Señor, quita de nosotros la pereza espiritual. Quita de nosotros un espíritu vago que ve espinos, que ve leones por todos lados. Guárdanos de la boca de los perezosos, que no se cansa de sembrar chismes y murmuraciones. Guarda a tu iglesia en General Lucas, Señor. Dios, te pido, por favor, que tú nos ayudes a entender estas cosas. Padre, produce en nosotros esta seguridad de la salvación a través de nuestra diligencia espiritual para que recibamos una generosa y amplia entrada en el reino de los cielos. Te amamos hoy, te damos gracias por tu palabra, gracias por darnos un toque de atención que tanta falta nos hace, Señor. Obra en nosotros y si tú nos estás hablando hoy, Señor, es señal de que nos amas, es señal de que no has acabado con nosotros todavía. Gracias, Padre, por tu voz, gracias por tu palabra y gracias, por ser el Señor y el Capitán de nuestra salvación y santificación. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.